¿Qué es lo que he hecho en mi vida? Llevo 33 años compitiendo y hasta el día de hoy es lo que he hecho en mi vida, aprender y montar a caballo. En el 2008 tuve una caída muy fuerte, la primera valoración fue que probablemente me iba a quedar parapléjico y lógicamente desde el primer momento ya se descartó que pudiera subirme a un caballo nunca más en mi vida. Me dijeron que mínimo era dos años de recuperación y empezamos a trabajar. Caí en marzo y en septiembre de ese mismo año reaparecí en carreras. Reducí los dos años a seis meses. Me resultó dificilísimo el 2009, el 2010 llegó un punto que yo no podía seguir montando. Mi máximo enemigo era yo. Yo hasta ese día, mis enemigos eran los demás. Volví a la competición, me empecé a sentir otra vez bien, con mucha tranquilidad. Queremos hacer una cosa imposible, mandar una inscripción a Dubái, al Gran Carnival. Cuando parecía que todo estaba encauzado, que ya habíamos hecho lo más difícil, me puse malísimo. Fue otro revés que me dio la vida. Yo quería seguir para adelante, me obligaron a venir a España. Estuve 12 días hospitalizado, con una alergia que afecta a las vías respiratorias. Y bueno, al final, después de mucho trabajo, sobre todo de convencerles de que yo iba a estar en plenitud en la mejor forma posible, pues decidieron que yo volviera a Dubái con Plata Yenet. Y bueno, era una cosa impensable. El primer equipo español que ha ganado en Dubái, y nos dio una perspectiva de que en equipo se pueden conseguir muchas cosas. Y creyendo en lo que haces, teniendo pasión. Para mí, el éxito no es ganar siempre, sino no darse por vencido nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!